Me gusta la noche en Nicaragua Me gusta los aviones, me gusta tú Me gusta viajar, me gusta tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gusta tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdida ¿Qué ahora son mi comas? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr